Enhorabuena, acabas de conseguir tus primeras ventas. ¿Quieres saber cuánto tardará en llegar tu pedido? Hola, soy Ana de Printful y hoy vamos a hablar de la gestión de los productos de Printful. Vamos a cubrir temas como qué es la gestión, cuánto tarda y qué significan los diferentes estatus de los pedidos. Si quieres estar al día de las últimas novedades y tendencias en el e-commerce, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. En Printful hay dos modelos de gestión, el modelo de impresión bajo demanda y el modelo de logística de almacenamiento. Para los productos bajo demanda tenemos los siguientes tiempos aproximados de gestión. De 2 a 7 días laborables para las prendas y de 2 a 5 para el resto de productos. Asegúrate de especificar en la descripción de tu producto que el tiempo de gestión puede ser de 2 a 7 días laborables para que tus clientes tengan unas expectativas realistas. Para los productos almacenados ofrecemos envío en el mismo día para los pedidos realizados antes de las 12 del mediodía. Esto se aplica solo a los pedidos que contengan únicamente productos del almacén con stock disponible. Para aquellos pedidos mixtos que contengan productos bajo demanda y del servicio de logística de almacenamiento se aplica el tiempo de gestión que ya hemos dicho antes, de 2 a 7 días laborables. Los pedidos de almacenamiento que hayan sido realizados antes de las 12 del mediodía se gestionan y envían en el siguiente día laborable. Visita nuestra página de logística de almacenamiento para saber cómo funciona este servicio y cómo puede beneficiar a tu negocio. Encontrarás el enlace en la descripción. Es importante que entiendas que el tiempo de gestión es independiente del tiempo de envío. Es decir, son dos operaciones completamente distintas. Printful gestiona los pedidos que nos llegan desde tu tienda online una vez que hayas pagado por ellos. Esto se realiza automáticamente una vez que hayas configurado la facturación en tu tienda. Nuestro proceso de gestión consiste de muchos pasos. El primero es comprobar que el diseño sigue nuestra guía de contenido e impresión. Nuestro equipo se encargará de ello sin coste adicional. Es importante recordar que encargamos el stock necesario de nuestros proveedores y puede tardar en llegar hasta tres días laborables. Este tiempo está contemplado dentro de los tiempos de gestión estimados. Si quieres saber más sobre el stock disponible de cada producto en particular puedes iniciar sesión en Printful e ir a la sección de precios y productos. Simplemente tienes que elegir el producto que quieres y consultar el stock disponible. Además, también puedes consultar la disponibilidad de cada variante de producto. Para que puedas hacer un seguimiento del proceso de gestión tienes un estatus que puedes ver en el panel de control de Printful. En la pestaña pedidos. Vamos a hablar de cada uno de ellos así que no te vayas a ningún lado. Esperando gestión. Verás este estatus cuando se realiza un pedido y Printful lo recibe. Simplemente significa que hemos recibido tu pedido y que está a la espera de ser gestionado. No necesitas realizar ninguna acción. Es importante que sepas que todavía puedes realizar cambios en el pedido o cancelarlo si es necesario. En gestión. En cuanto el proceso de gestión da comienzo, verás este estatus. Gestión finalizada. Verás este estatus cuando el pedido haya sido imprimido, empaquetado y enviado. El botón del localizador debería aparecer junto a la información de envío y si el envío que ha seleccionado tiene tracking tendrás la primera actualización tras 24 horas. Te mandaremos una notificación en cuanto el pedido salga de nuestras instalaciones. Recuerda que puedes ajustar cómo y cuándo recibes las notificaciones en tus ajustes. Gestión parcial. Si tu pedido contiene productos que se envían por separado, verás este estatus. Simplemente significa que alguno de los artículos de tu pedido ya han sido gestionados y enviados, pero todavía estamos trabajando en los otros. Podrás localizar y seguir cualquier paquete que ya haya sido enviado. Borrador. Son todos aquellos pedidos que no han sido completados. Estos pedidos no iniciarán el proceso de gestión hasta que los completes. Los pedidos son incompletos si los has guardado como borrador o has dejado la página de revisión del pedido sin completarlo. Puedes volver y completar el pedido en cualquier momento, simplemente pulsando en confirmar pedido. Esto te llevará a la siguiente página en la que podrás editar el pedido y completar el proceso de pago. Fallido. Este estatus aparece cuando la transacción ha fallado. Hay tres razones por las que un pedido puede tener este estatus. Vamos a hablar de ellas en detalle y a darte posibles soluciones. La primera, no hay método de pago. Esto quiere decir que tienes que añadir un método de pago para tu cuenta. Para solucionarlo, simplemente rellena la información necesaria en la pestaña de facturación. Después, confirma el pedido. Tenemos un vídeo que habla de cómo configurar la facturación. Dejaremos el enlace en la descripción para que lo veas cuando acabes este vídeo. Fondos insuficientes. Antes hemos dicho que Printful gestiona aquellos pedidos que nos llegan, pero solo una vez que hayas pagado por ellos. Si el método de pago que has elegido no tiene fondos suficientes, el pedido tendrá el estatus de fallido. Para solucionarlo, ve a facturación y actualiza tu balance. Después, presiona confirmar el pedido. Otro problema con tu método de pago. Lo mejor una vez más es ponerse en contacto con la compañía pertinente para saber la razón precisa por la que transacción ha fallado. No sincronizado. Los pedidos se sincronizan cuando hay un producto del catálogo de Printful con tu diseño y que tiene información idéntica tanto en Printful como en tu tienda. La sincronización del pedido ocurre cuando tu producto tiene el doble idéntico en Printful. El proceso asegura que gestionemos la variante del producto exacta que el cliente solicitó. Cuando realizas cambios al listado de los productos de tu tienda y no actualizas la información en Printful, la información deja de coincidir y por lo tanto pierde la sincronización. Cuando uno de estos pedidos llega a Printful, el sistema no sabe qué hacer. El pedido dice que no hay productos sincronizados y el proceso de gestión no puede empezar. En resumen, el proceso de gestión no puede empezar si hay productos no sincronizados en un pedido. Recuerda, este proceso no es automático, así que tienes que sincronizar cada producto manualmente. Si un pedido contiene un producto que no ha de ser gestionado por Printful, lo puedes simplemente ignorar. En la pestaña Pedidos del panel de control, selecciona el pedido. Aparecerá una nueva ventana. Haz clic en Completar pedido y en la siguiente ventana en Ignorar bajo el producto no sincronizado. Si en cambio tienes un pedido con un producto no sincronizado que debería de ser gestionado por Printful, tienes que hacer lo siguiente. Selecciona el pedido en la pestaña Pedidos del panel de control. Pulsa en Confirmar pedido y en la siguiente ventana pulsa Elegir producto. Si la lista de productos se creó de forma manual en tu tienda de e-commerce o plataforma de e-commerce que no es compatible con el generador de productos de Printful, selecciona Nuevo producto y elige el modelo, la talla, el color y el diseño correctos para que coincida con el producto que está en tu tienda. Si es posible, puedes elegir un producto idéntico de la pestaña de productos sincronizados, si es que existe uno en tu tienda. Cuando hayas terminado, pulsa en Completar pedido. Pendiente de aprobación. Este estatus aparece cuando el pedido necesita confirmación manual, la cual es necesaria en estos casos. Hay productos no sincronizados. Tienes la confirmación manual de pedidos activada. Si quieres cambiarlo, puedes hacerlo en Ajustes de panel de control. Ve a Tiendas, Pedidos y selecciona tu tienda y en los ajustes activa Confirmar automáticamente los pedidos. Si vendes productos personalizables en tu tienda, por ejemplo, los verás en tu panel de control con una P brillante y requerirán confirmación manual. O tienes un centro de gestión específico seleccionado, pero los productos del pedido no pueden ser gestionados ahí. Para esto, tienes que completar manualmente el pedido, derivándolo a otro centro o seleccionando un producto diferente. También puede ocurrir que un producto del pedido esté descatalogado. Tienes que elegir otro producto o retirarlo manualmente. En Espera. Significa que el proceso se ha detenido y tenemos que ponernos en contacto contigo. Esto sucede, por ejemplo, cuando no hay stock suficiente para un producto o si es que hay un problema con los diseños o las maquetas. Lee detenidamente las notificaciones referentes a pedidos en espera y ponte en contacto con nuestro servicio técnico para intentar que se reanude el proceso lo antes posible. Cancelado. Este estado aparece cuando cancelas el pedido mientras está en estado esperando gestión. Puedes cancelar el pedido y recibirás un reembolso en tu monedero Printful o tarjeta de crédito, dependiendo de cómo realizarás el pedido. Para volver a realizar el mismo pedido, haz clic en copiar pedido. Devuelto. Este estatus indica que el pedido ha sido devuelto a nuestras instalaciones como resultado de una queja. Consulta la notificación para saber por qué. Si quieres más información sobre el tema, puedes leer nuestra política de evoluciones. Tienes el enlace en la descripción. Y con esto hemos terminado. Para poder llevar a un negocio de e-commerce exitoso, reserva un poquito de tiempo cada día para realizar el mantenimiento de tu tienda online y comprobar el estado de tus pedidos. Esto aumentará tu eficiencia y nos permitirá hacer llegar los pedidos a tus clientes lo antes posible. Si tienes cualquier pregunta sobre el proceso de gestión, no dudes en dejarnos un comentario. Y tampoco olvides de suscribirte a nuestro canal y activar el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo.